Ivana Icardi destrozó a Guandanara y recordó a una ex de Mauro Ivana Icardi destrozó a Guandanara y recordó a una ex de Mauro La ex participante de Gran Hermano sigue destrozando a su cuñada y la califocó como lo peor que le podía haber pasado a mi familia Las fotos y el mensaje completo, en la nota La grieta entre Ivana Icardi y su hermano Mauro se ensancha cada vez más, pero no es por ellos sino por la mala relación de ella con su cuñada, Guandanara En las últimas semanas, la ex participante de Gran Hermano hace público su enojo y molestia por cómo la rubia inluye en el futbolista del Inter y lo aleja de su familia En Twitter, la novia de Luisa Galesio destroza a Guanda y en su último embate lo hizo con munición pesada, recordó a una ex novia de Mauro con fotos de viajes familiares Cuando tenía una cuñada hermosa y buena. ¡Qué lindos momentos! Nos queríamos y éramos unidos, escribió junto a cuatro imágenes Y luego vino el palito a Nara Y luego vino el palito a Nara Lástima que unos años después llegara lo peor que le podía haber pasado a mi familia Acá te amaban sin importan cuánto tenías en el bolsillo Nosotros te seguimos amando Ivana Icardi destrozó a Guandanara y recordó a una ex de Mauro La ex participante de Gran Hermano sigue destrozando A su cuñada y la califocó como lo peor que le podía haber pasado a mi familia Las fotos y el mensaje completo, en la nota La grieta entre Ivana Icardi y su hermano Mauro se ensancha cada vez más Pero no es por ellos sino por la mala relación de ella con su cuñada, Guandanara En las últimas semanas, la ex participante de Gran Hermano hace público su enojo y molestia por cómo la rubia inluye en el futbolista del Inter y lo aleja de su familia En Twitter, la novia de Luis Agalesio destroza a Guanda y en su último embate lo hizo con munición pesada, recordó a una ex novia de Mauro con fotos de viajes familiares Cuando tenía una cuñada hermosa y buena ¡Qué lindos momentos! Nos queríamos y éramos unidos, escribió junto a cuatro imágenes Y luego vino el palito a Nara Lástima que unos años después llegara lo peor que le podía haber pasado a mi familia Acá te amaban sin importan cuánto tenías en el bolsillo Nosotros te seguimos amando Ivana Icardi destrozó a Guandanara y recordó a una ex de Mauro La ex participante de Gran Hermano sigue destrozando a su cuñada y la califocó como lo peor que le podía haber pasado a mi familia Las fotos y el mensaje completo, en la nota La grieta entre Ivana Icardi y su hermano Mauro se ensancha cada vez más Pero no es por ellos sino por la mala relación de ella con su cuñada, Guandanara En las últimas semanas, la ex participante de Gran Hermano hace público su enojo y molestia por cómo la rubia inluye en el futbolista del Inter y lo aleja de su familia En Twitter, la novia de Luis Agalesio destroza a Guanda y en su último embate lo hizo con munición pesada, recordó a una ex novia de Mauro con fotos de viajes familiares Cuando tenía una cuñada hermosa y buena ¡Qué lindos momentos! Nos queríamos y éramos unidos, escribió junto a cuatro imágenes Y luego vino el palito a Nara Lástima que unos años después llegara lo peor que le podía haber pasado a mi familia Acá te amaban sin importan cuánto tenías en el bolsillo Nosotros te seguimos amando Ivana Icardi destrozó a Guandanara y recordó a una ex de Mauro La ex participante de Gran Hermano sigue destrozando a su cuñada y la califocó como lo peor que le podía haber pasado a mi familia Las fotos y el mensaje completo, en la nota La grieta entre Ivana Icardi y su hermano Mauro se ensancha cada vez más Pero no es por ellos sino por la mala relación de ella con su cuñada, Guandanara En las últimas semanas, la ex participante de Gran Hermano hace público su enojo y molestia por cómo la rubia inluye en el futbolista del Inter y lo aleja de su familia En Twitter, la novia de Luis Agalesio destroza a Guanda y en su último embate lo hizo con munición pesada, recordó a una ex novia de Mauro con fotos de viajes familiares Cuando tenía una cuñada hermosa y buena. ¡Qué lindos momentos! ¡Nos queríamos y éramos unidos! escribió junto a cuatro imágenes Y luego vino el palito a Nara Lástima que unos años después llegara lo peor que le podía haber pasado a mi familia Acá te amaban sin importan cuánto tenías en el bolsillo Nosotros te seguimos amando ¡Suscríbete al canal!